Desde antes de la crisis con frecuencia escuchabas frases como si no puedo pagarlo lo regreso, refiriéndose a vehículos y hasta viviendas adquiridas mediante créditos. El procedimiento al que nos referimos hoy se denomina dación de pago o dación en pagos y que es la dación en pagos. Es una figura legal contemplada por el Código Civil y Código Tributario que se utiliza cuando la persona deudora se encuentra en posibilidades de pagar sus obligaciones. Es muy frecuente que cuando nos ofrecen un crédito sentimos la motivación de tomarlo por el simple hecho que nos lo ofrecieron y no razonamos realmente si es algo que necesitábamos adquirir al crédito o si lo podíamos comprar de contado. ¿Qué ocurre? Que cuando nos sobreendeudamos y nos empezamos a llenar de muchas cuotas por pagar a veces se hace impagable todos esos compromisos y muchas veces la salida que le dan muchas personas dicen bueno si no lo puedo pagar regresó el producto y pues dejó de pagar la cuota. Sin embargo esto legalmente hablando, técnicamente hablando se llama este procedimiento dación en pago. Sin embargo no se puede tomar a la ligera porque te doy un ejemplo con una moto que tuve un caso similar recientemente. Digamos que el valor nuevo del vehículo, de la moto en este caso era supongamos 1500 dólares. Dieron una prima, digamos unos 300 dólares, 400 dólares. Entonces digamos que le prestaron 1100. Estuvo pagando 2, 3 meses, 6 meses, pero recuerden que en cada cuota no es que se resta por completo la cuota al saldo de la deuda o al monto de la deuda, sino que parte de esa cuota es seguro, intereses y capital. Capital es lo que se abona a la deuda. Entonces si yo daba una cuota por ejemplo de 100 dólares y de esos 100 dólares, 70 eran intereses, 20 iban al capital y 16 meses, realmente yo no aboné 600 dólares, yo aboné 120 supongamos. Entonces cuando uno dice, ah voy a regresar esa moto, no creas que, ah ok, de los 1100 que te prestaron te restan 600 y solo la diferencia hay que agarren la moto por la diferencia. No, porque vos firmaste un acuerdo que se tiene que respetar. Entonces lo que hace en este caso la empresa a la que te prestó un avalúo, es decir, cuál es el valor actual de ese vehículo, en este caso la moto. Y hay personas que optan por entonces no pagar del todo, dicen bueno lo regreso y ahí que quede la deuda. Eso afecta tu historial crediticio, tu récord crediticio, entonces no es algo que deberíamos verlo como una decisión a la ligera. Por eso mi mayor recomendación es que antes de asumir un crédito tengamos mucho cuidado, hagamos los números para ver si realmente lo vamos a poder honrar. Recuerda que el récord crediticio es un reflejo de tu actividad crediticia, por tanto si recurres a esta alternativa para cancelar una deuda se verá reflejado como tal lo que podría afectarte en futuras aplicaciones o préstamos. Nora González, Noticias 12.